Los días consagrados, señalos, señalos Hace tu reina Por la muerte los que me da Y me da la paz Todo el reino a brindar la vida Y a mi puta Poner el color más fino del mundo Con un sonido y tu paz Trabajabas parando el panal Y otros descansaban Me equivocaba Me equivocaba Y me cansaba Poniendo a poco me retiraba Y te sentías Aleja reina Me ambicionabas Aleja reina Una por de Aleja reina De obro y chedad Y yo sabía Aleja reina Que renina mi vida Aleja reina Nunca no te da Aleja reina Lo que quería Y que se escucha ¡Chinche, pinche, 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 pinche! ¡Liñe, pinche, pinche! ¡Liñe, pinche, pinche, pinche! ¡Liñe, pinche, pinche! Y arriba, mi hija, montajay Porque solo montajay Los maridos, ¿sí, señor? ¡Liñe, pinche, 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 pinche! Con la misura rara, pero nunca, con la misura soltará. De la mujer querida señora, con la voz en tu honra. Y te sentías, abeja reina, la que amisionabas, abeja reina, la colmena, abeja reina, la oro y seda. Y no sabías, abeja reina, la que amisionabas, abeja reina, la que amisionabas, abeja reina, lo que querías. Donde estarás, amor, que te darás de espera, que un tempo visitará. Abeja reina, donde estarás, amor, que te darás de espera, que un tempo visitará. Abeja reina. Y aunque te sientas, abeja reina, y padezcas de amnesia, acuérdese donde la conocía. En el apartamento 3, dicho y conocido como Hotel de Paz. En donde me pediste la reconciliación y únicamente te di a divorcio. En donde me pediste la reconciliación y únicamente te di a divorcio.